Hola, ¿qué tal? Hoy estoy con ustedes porque estoy, le digo la verdad, contentísima porque hemos lanzado, no sé si se habrán enterado o si no se enterarán en este momento, hemos lanzado lo que tanto querían, que era un libro para bebés. Sí, escuchó bien. Después de mucho esfuerzo y haber buscado con detenimiento todos los detalles, hemos lanzado ese libro. Ustedes saben que yo ya tengo otro libro, pero ese otro libro era todo con técnicas. Este no, este es para bebés desde que recién nacieron hasta los dos años. Le cuento que le va a encantar porque a mí siempre me gustó tejer para bebés y yo le puedo asegurar que hace 50 años que tejo esas prendas y todas las mamás quedan maravilladas. No importa si las mamás son un poco súper modernas y le ponen a lo mejor un pantaloncito de jeans, pero cuando le regalo una batita, le regalo un pancerito, una ranita, el gorrito, todos quedan maravillados. Y no se creen que solamente las que ya saben súper tejer, porque podemos iniciarlos, como yo siempre digo, lo más fácil. Por ejemplo, una mantita de bebé. Nos iniciamos, vamos recto, así que podemos empezar con eso. Después podemos ir con un gorrito, que a todos les ha encantado ese gorrito, porque es súper fácil. Como verán, yo siempre insisto que ese tipo de regalitos son siempre, siempre bienvenidos. Y mire, les voy a hacer una comparación que le va a parecer medio insólita, pero yo a veces digo, todo el mundo se compra un jeans, ¿no es cierto? Porque es como si fuera para todo el mundo. Bueno, yo creo que en este libro va a encontrar los patrones que le van a servir toda la vida, porque son un clásico en el tejido. Y les va a re que te encantar. Les voy a contar que, por supuesto, que hemos estado trabajando hace bastante tiempo con esto, y nos ha encantado haberlo terminado, y ya tener el segundo libro. Y por supuesto que les cuento que siempre, ahora a raíz de esto, tenemos nuevos proyectos. No les quiero contar más, pero tengo ganas de seguir con esto, de hacer otros libros. Pero les voy a contar un poco de qué se trata, o qué es lo que va a encontrar en este libro para bebés. Primero de todo, les cuento que tiene 11 patrones, y como les dije antes, desde recién nacido hasta dos años. Qué materiales, como siempre digo yo, que a mí me gusta decir que es una receta. ¿Sabe por qué es una receta? Porque usted lo va a hacer y le va a quedar exactamente igual como una foto. Es atemporal. ¿Por qué digo atemporal? Porque va a encontrar en algodón, va a encontrar en lana, gorritos para invierno, es decir, que le va a servir para todas las épocas del año. Además, una gran sorpresa, porque tiene, escuche bien, 40 videos, y de los cuales en esos videos le va a servir perfectamente para ir tejiendo y mirando. Eso lo va a tener para siempre. Va a ser como esos libros que uno tiene en la mesita de luz. Yo les cuento que mis alumnas con el libro de las técnicas siempre me dicen, en mi mesita de luz está siempre, porque un problemita y lo busco. Con esto le va a pasar exactamente igual. Y les quiero dar otra novedad que les va a encantar a ustedes. ¿Sabe qué? Dentro de esos videos van a encontrar técnicas exclusivas, lo que yo les llamo exquisites, para poder hacer el cierre tubular para 2 y 2. Van a poder cerrar llevando la vista para un cuellito. Bueno, no les cuento más porque les digo que se van a quedar súper encantadas. Así que espero que rapidito empiecen y se puedan comprar ese libro porque les cuento que me van a decir, gracias Lucila, me encantó este libro. Ah, y les cuento, debajo de este video va a encontrar un código donde va a recibir un descuento. Sí, como escucho, un descuento a comprar el libro. Así que aprovechelo ahora y ya comience a tejer ropa para ver. Espero que disfruten tejiendo esta selección de patrones que he elegido para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de mandarme fotos porque me encanta ver lo que logran. Las espero en el próximo video. Gracias.